Dos años atrás, el mercado estaba en su peor momento. La población entendía que había que mantenerse alejado. Sin embargo, íbamos en el sentido opuesto. Es el mejor momento para entrar. Sálganle corriendo a ese tema de daytrading en Forex. Sálganle corriendo todo lo que tiene que ver con cuentas de fondeo. Vamos a ver qué está pasando con esa industria. Mira qué pasa. Metatrading incluso no es... ¿Y qué te parece que va a pasar con los empleados que van a ser desplazados por el AI? Cuando salieron a la computadora, hay personas que hacían trabajo de escritorio y tuvieron que adaptarse. Entonces, va a haber un proceso de adaptación donde... Las personas a veces piensan que hacen inversión y trading. Y se llaman inversionistas. Eso no es invertir. Tú no estás comprando un activo financiero que te pertenece. No te paga dividendo, no gana... La importancia es lo fundamental. Si aplicándole un vídeo fuera de la finanza. Primero, a nivel fundamental, los semiconductores requieren ciencia. Y la ciencia nunca es cierta. Para llegar a concluir que tu producto es el número uno, se requiere un aspecto... Ya estamos en Miami con todo el equipo. Y se siente muy bien estar aquí con el sol, la brisita, Jorge de Abacus Pro, Jan de la Experiancial Pro, con Ernesto, evidentemente. O Feeling, como muchos de ustedes lo conocen. Y lo divertido de este viaje es que, como en cada viaje que hacemos, vamos a conectar con muchos empresarios. Vamos a tener unos podcasts increíbles. La verdad que después que grabamos el podcast de Jacinto Peinado, se me ha quedado la mente pensando en cuál es el límite. Los últimos tres meses de la vida han sido muy interesantes. Del mercado también. La comunidad de Abacus, también increíble. Lo que ha pasado con muchos de los portafolios de los estudiantes. Los podcasts. Señora, el último podcast de Jacinto casi va por 100k. Hoy es el quinto día que está arriba. Probablemente ustedes vean este podcast algunas semanas después, porque teníamos mucho que no hacíamos un podcast interno. Pero cada vez que tenemos la oportunidad de compartir un poco y estar más relajados los proyectos, la compañía, del trading, nos tomamos el tiempo de tener estas conversaciones que para mí siempre son muy especiales, muy enriquecedoras. Ahora mismo estamos en Miami, estamos en Brickell. Y, oye, qué lindo está Miami. 24 horas en Miami y gané dos partidos de golf, aún dándole punto, aún entrenando a Carlos. Carlos te gano a ti con mi entrenamiento. Sí, pero si tú le das como un jugador de béisbol a esa pelota. Pero yo no sé qué tiene que ver eso con un podcast de negocio, de emprendimiento, de éxito. Que en la vida todo un balance. A lo que te conviene, entonces, ¿verdad? Sí, señores. Perdí una apuesta. O sea, una apuesta... Se escucha raro hablar de apuesta, siendo cristiano. Pero realmente fue una competencia interna entre Ernesto y yo. En los últimos años, como en cada hito importante que tenemos, usualmente nos regalamos o nos compramos algo igual. Y en esta ocasión, tenemos tres meses detrás del Rolex Daytona. No lo hemos encontrado. Es imposible comprarlo retail. Y ahora que está, yo creo que muchísimo más económico ya, porque el mercado de los relojes crashó el año pasado. Ayer perdí un partido en Top Golf de golf, dicho sea de paso. Y ahora tengo que... Sí, eso se va a lograr. Eso se va a lograr. Si lo encuentro en el viaje, en este viaje se da. Si no, se queda para después. Bueno. Ya empezó. Pero yo creo que todavía tiene una oportunidad ¿De qué? De empatarlo. ¿Cómo? ¿Con la carrera en Toronto? No, pero es que... No, eso es otra cosa. Eso tiene que pasar antes de Toronto. ¿Cuándo que no vamos para Toronto? Mayo. En mayo. Y en julio. Guys, el mercado. Vamos a hablar en este podcast de diferentes temas. Básicamente es un podcast donde los temas van a ser improvisados. No hay ningún tipo de guión. Sí tenemos más o menos algunos de los temas que queremos hablar. Vamos a hablar sobre el networking que hemos hecho con Empresar últimamente. ¿Qué hemos aprendido de esos multimillonarios? Literalmente. Sobre la humildad. Sobre la sencillez. Sobre el mercado. Sobre un update. ¿Qué se está moviendo en el mercado? ¿Qué está pasando actualmente? Planes que tenemos a futuro. Phil y que tiene noticias que quizás algunos de ustedes no conocen sobre su vida y que realmente es un cambio totalmente radical a positivo. Empecemos con el mercado. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? Una maravilla. Tú sabes que dos años atrás el mercado estaba en su peor momento y la población entendía que era que había que mantenerse alejado. El fin. Sí. Sin embargo, si vamos atrás tanto internamente en la comunidad con los masterclasses, con las comunicaciones de nosotros, íbamos en el sentido opuesto de es el mejor momento para entrar. Viendo a una Tesla a 105 dólares, viendo a NVIDIA a 100 dólares, viendo a Apple a 126 dólares y ahora el mercado ha rebotado. Lleva 14 meses en bull market y con acciones nuevas que han llegado al top 5, top 10, NVIDIA, que estaba en el número 30, en el hashtag, se colocó en el número 3 sobrepasando a Google y sobrepasando a Amazon. Y se va a convertir. Yo creo que el interés compuesto, porque NVIDIA es más vieja que todas, NVIDIA es más vieja que incluso Microsoft y Apple. Ciertamente yo creo que también algunas personas que nos escuchan y nos siguen no conocen nada del mercado, o sea, no entienden quizá algunos de los términos y sería bueno explicar, por ejemplo, los ciclos del mercado. O sea, hay veces en el mercado que tú te puedes encontrar que está a la baja, hay muchas veces que está a la alza. Históricamente, el mercado, si alejamos una gráfica y si pueden poner una gráfica aquí, Jorge, tú eres uno de los expertos de análisis técnico. Por ejemplo, el SPY, tú lo alejas completamente, lo pones en una temporalidad weekly y vamos a ver que el mercado no para de aumentar su valor compuestamente en el tiempo. Entonces, bull market versus bear market en palabras llanas. Una persona simple. Sumamente sencillo. Y aparte le voy a agregar cómo hacer dinero los tres. Nice. Primero, tenemos un mercado alcista, que es cuando todo está ganando fuerte valor, mucha apreciación, se hace mucho dinero y básicamente cualquiera que compre en un bull market le va a ir bien. Es tanto que compre el pollo loco o algo fuera de lo tradicional. Yo no sé por qué al estudiante le gusta el pollo loco. Siempre la piden en clase. Es de tuyo, creo que le habla de esa acción. Que no compren empresas de ese tipo. Yo le enseño a la mejor empresa financieramente hablando, que es Google, en mi opinión, y le pongo la contrapropuesta del pollo loco, que esté endeudada, no tiene efectivo, para que ellos hagan click con lo que le quiero transmitir. Pero básicamente en un bull market... ¿Pero tú has probado la comida del pollo loco? No. Solo está en el West Coast. Never. El pollo loco... Soy un Kentucky. Sí, como Breaking Bad, esa fue la inspiración. Sí. Los pollos hermanos. Era mi inspiración. Tiene la misma línea gráfica. Luego del bull market, tenemos el bear market, que es lo opuesto. Cuando el mercado está bajando fuertemente y hasta las mejores acciones, aún estar en un momento prime, pueden estar cayendo. Como Tesla, que rompió todos los récords a grandes escalas, creció más de 40%. Tanto en entregas de vehículos, en producción de vehículos y ventas, el año 2022, pero la acción perdió 60%. Psicológicamente eso afecta mucho a los amateurs, ¿no? O sea... Sí. El miedo a perder. El miedo a perder que va más allá del mercado los afecta mucho y a todos nosotros al inicio, pero uno se desarrolló y aprendió. Si este podcast está agregando valor a tu vida, suscríbete, dale like y compártelo. Es la manera como nos ayudas con el algoritmo a que podamos seguir expandiendo este contenido a personas como tú. De igual manera, si quieres aprender sobre psicología del trading, day trading y portafolio, estás en el lugar correcto. En un link en el description o en el caption de este video vas a tener toda la información para acceder a nuestra plataforma de educación gratuita. Bendiciones, nos vemos pronto. Y hablando de Tesla, a los estudiantes de nosotros, les encanta Tesla. Por alguna razón o otra, es por la volatilidad que tienen. Volatilidad, lo sexy que es la acción, decir yo tengo Tesla, yo traigo Tesla, es sexy. Y luego tenemos un mercado lateral, que es un mercado donde lo mejor es hacer covered calls. Hay buenos niveles marcados, sabes lo que se va a romper y lo que no. Y hacer covered calls y cash and cure puts all the way. Que luego explicaremos un poquito sobre eso y quizás eso entra en un tema que yo le llamo edificio financiero. Para mí es interesante porque quien sea lo puede construir. Pero... Es una manera de sacarle dividendos extras a la acción, básicamente. Actualmente, ¿cómo se encuentra el SPY? Que básicamente el S&P 500, la compañía, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra el Nasdaq? ¿Cómo ustedes sienten que está el mercado en estos momentos? Mira, la tecnología y estuvimos viendo internamente en Abacus es la que ha llevado el mercado al alza los últimos 10 años. Todos los sectores están negativos contra el SPY, que es la referencia de retorno, menos la tecnología. La tecnología en los últimos 10 años ha retornado 600%, el SPY 190% y todos los otros sectores están por debajo del SPY. Y ahora mismo estamos en el punto más elevado de ambos índices. Lo que te dice lo fuerte que está la economía americana, el optimismo que se siente para mitad de la década y finalización de la década propulsado nada más y nada menos con un tema que Abacus empezó a tocar en Latinoamérica. El primer podcast. Fue de AI en el 2019, verano. El AI, señores, va revolucionando. Ya está revolucionando, pero estamos todavía, si fuera un iPhone y vamos por el 15, tuviéramos en el 1. Probablemente menos. Y es interesante que tú lo digas porque si vemos, por ejemplo, y las tengo acá anotadas, en los últimos 3 meses la compañía es que más ha aumentado su valor. Supermicro, Computer, 200%. AI directamente. 90 días, 200%. NVIDIA, 65% y Meta, antiguo Facebook, is back. El comeback. Meta tiene en los últimos 3 meses un 43%. No, y en los últimos, está casi 300% arriba en los últimos 18 meses. Desde su logo. Desde su logo. AI está arrasando y como tú bien dices, me gusta esa analogía, compararlo con el iPhone, con el primer iPhone. Porque está básicamente integrándose en todas las industrias. Medicina, el AI va a revolucionar completamente, lo está haciendo. Señores, en los temas de audiovisuales, bueno, Open AI y chévere que conocimos a uno de los socios de Sam Outman, a Edricio, dominicano, eso está increíble. pero como tú tienes la nueva capacidad que tiene Open AI, Sora se llama Carlos, Sora, o sea, tú puedes literalmente escribir un inversionista caminando por Wall Street y de repente viene este programa y te crea un video ultra mega realista, se llama Hyper Realistic. Señores, parece, o sea, no me puedo imaginar cuánto eso va a ahorrar a las películas en el tema de CGI, cuánto eso va a cambiar mucho el mundo y en general hasta las noticias. Tú no te puedes creer ya cualquier cosa que tú veas a nivel audiovisual. Yo creo que por esa misma línea, Winston, sería bueno abundar un poquito en por qué el AI es tan importante y cómo es que las empresas van a hacer más dinero. Yo creo que, Jan, tú que has trabajado siempre en tecnología y en tres compañías que cotizan en bolsa y en Abacus Exchange eres el director básicamente de productos atados a tecnología. ¿Cómo es eso que el AI hace que las empresas ganen más dinero? By the way, ese color tiene que usarlo más menudo. Muchas gracias. Resalta muy bien. Está más delgado también. No, no, ya tenemos que hablar sobre eso ahorita. AI, yo diría que donde las empresas tienen más oportunidad cuando utilizan AI es incrementando productividad porque imagínate que crea una producción como la que menciona Winston, una producción que Zora te pueda hacer minutos, te toma probablemente un cast, un grupo de personas de 25, 30, 40, elegí location, elegí outfits, qué tipo de ropa van a usar, dónde se va a grabar, el ángulo. Dame un caso de uso de un banco. Para utilizar Zora, yo no creo que Zora sería... No, no, el AI. AI, bueno, mira, bancos. Yo creo que AI todavía no... Donde hay más oportunidad todavía no en el sistema bancario. ¿Tú no crees que según tu patrón de comportamiento y de compra con tarjeta de crédito... Sí, pero yo creo que ellos pueden hacer eso ya sin utilizar... AI probablemente le va a dar... Te va a convertir en un target más claro. Pero, bueno, entonces sería Machine Learning. ¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning y AI? Es muy parecido. Yo creo que son más tecnicismo que cualquier otra cosa. La tecnología tiene algo interesante y es que a lo que le llamábamos Machine Learning básicamente la computadora tú le ibas dando input y se iba alimentando e iba aprendiendo sola. AI, digamos que es Machine Learning en súper heteroide. Tiene muchísima más capacidad de tomar grandes rangos de información, procesarlo en segundos y date inputs. Y cuando tú dices cómo AI va a cambiar y cómo va a hacer que las empresas hagan más dinero, le va a incrementar la productividad porque eso es un indicador que las empresas tienen. ¿Qué tan productivos son mis empleados en base a el capital que yo invierto? Tú puedes crear un video en 30 minutos que te va a tomar seis meses. ¿Qué tan rápido tú puedes incrementar la capacidad de creación en este punto? Vamos más allá. Antes yo, y cuando yo veo AI, yo pienso también en cómo nosotros en el día a día lo vamos a utilizar. Yo recuerdo que hace unos meses, oye, hace meses, yo abría una hoja de Excel, ponía todas las secciones que yo tengo en mi portafolio, Apple, Microsoft, XXXXX, y para quienes no saben, hay un indicador en el mercado que se llama beta que te deja saber qué tan volátil es una empresa en relación al mercado en general. Y yo tenía que hacer una hoja de Excel, hacer un promedio pesado para entender cuál era el beta de mi portafolio, para saber qué tan volátil era. Y ahora lo único que yo hago es algo tan sencillo como poner toda la información en ChatGPT, darle a Enter, y en un segundo me dices cuál es mi beta. Entonces imagínate si tú puedes elevar tu productividad como persona individual, cuando tú lo llevas al colectivo, es una locura. Lo que me tomaba probablemente, voy a decir media hora por decir algo, me tomaba ahora 35, 40, 50 segundos, llévate eso a una empresa que tiene 10.000 empleados. ¿Y qué tú crees que va a pasar con los empleados que van a ser desplazados por el AI? Yo no creo que vaya a ser tan catatrófico como las personas piensan de inicio. Yo ahí estoy súper, súper en la otra línea. Creo que sí. Yo creo que de inicio no. Yo lo que pienso que va a suceder es que las personas van a tener que cambiar los skills que utilizan. Van a tener que ser más competitivos. Van a tener que ser más competitivos. Y yo creo que el ejemplo más grande está cuando salieron a la computadora en los 90 y ya el internet llega, hay personas que hacían trabajo de escritorio y tuvieron que adaptarse. Entonces va a haber un proceso de adaptación donde las personas van a tener que aprender a utilizar AI para ser competitivo. ¿Qué pasaría? En la misma línea en la estudio, para no irnos. ¿Tú sabes? Porque yo estoy en la otra dirección completamente y es que si bien es cierto que las personas pueden aprender a utilizar AI para quizás ese skill nuevo y de esa manera tener trabajo o mantener sus trabajos, al mismo tiempo el AI lo que te permite productividad y productividad es mayores resultados en menos tiempo en menos tiempo con menos costos. Sí, pero hay una correlación ahí. Si la productividad aumenta, las riquezas aumentan y los servicios de ocio aumentan, por ende habría un traslado. Sí, pero... Por ejemplo, la China era un país... El chino hace 20 años no salía de la China. Se desarrolló y... Igual India. ¿Qué produjo eso? ¿Qué produjo eso? Se produjo que tengan que construir aeropuertos, que tengan que demandar más pilotos de avión, más azafatas. Al final, hay un balance siempre entre productividad y empleo manía. Pero al mismo tiempo, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una empresa encargada de contabilidad y que tenga 150 contables, por ejemplo, en nuestro edificio... Bueno, donde está nuestra oficina en Santo Domingo, en el Financial District, hay compañías de ese tipo. Tú te das cuenta que básicamente aparecen call centers donde hay cientos de contables que trabajan por igual o la compañía tiene un contrato por igual con miles de compañías. Digamos que un contable puede correr la contabilidad de 15 compañías al mes. En el caso de los contables, porque lo que vamos a tener que evaluar, dependiendo de la industria, ¿qué va a ocurrir con esa industria? Estoy de acuerdo ahí, 100%. Hay industrias que se eliminan. No, hay industrias que se van. Van a pasar y al mismo tiempo... Y otras que se crean. ¿Pueden pasar eso contable a la industria del ocio? Ok, sí, pero... Es un ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Sin embargo, va a continuar sucediendo. Yo creo que va a aumentar la desigualdad y perdón. Claro. Claro. Y más que nada, porque es un tema que yo estudié... O sea, puedo decir que soy casi un experto, porque en Abacus, como profesor, se requiere que lo que te enseñe tú lo hable con base. Cuando tú aumentas la productividad, sí, desaparecen industrias, pero antes para construir tractores, antes de la era, cuando pasó ya la era industrial, ¿qué pasamos a construir? En vez de trabajar con tractores, pasamos a trabajar con aviones, pasamos a trabajar con camiones de logística. Al final, si bien hay industrias que desaparecen o disminuyen, otras se crean totalmente. Yo creo que hay una palabra y la persona va a tener que educarse en la nueva tecnología que están haciendo. La realidad va a aumentar, es cierto, pero más que nada en los países en vía de desarrollo. Claro. Porque en Dominicana, por ejemplo, aunque hemos avanzado bastante, somos la economía de más crecimiento de la región, a nivel de capital humano, no hay una escuela élite de programación. No solo eso, tú lo puedes comparar no solamente en la República Dominicana, en todas las economías que están en vía de desarrollo, hay múltiples de países que pertenecen a esa categoría, realmente la información es muy limitada y la información es limitada porque para tú poder consumir una buena información, tienes que sacar el tiempo, ¿no? Y dejar de consumir otra cosa. Es como con los malos hábitos, tú quieres eliminar un mal hábito, tú tienes que introducir un buen hábito y en la mayor parte del mundo ahora mismo que está en vía de desarrollo está bastante distraída con otros temas que no voy a entrar en teorías conspiracionales, pero si tú te ves, por ejemplo, una persona y chequeas su screen time, la mayor parte de su tiempo es de ocio, no es de educación. Vuelvo a nuestro país, un país de talento, un país de personas que son súper trabajadoras, súper trabajadoras, pero háblame de la educación. Cuando tú sales de las, digamos que, de las ciudades y te vas al interior, ¿no? Tú no te vas a encontrar en gran mayoría universidades, no te vas a encontrar en gran mayoría con escuelas que estén desarrollando el talento del futuro. Y de hecho, hay un informe que se llama el Informe Cero, salió en, creo que es el Mesit y Ministerio de Industria y Comercio, junto a la presidencia, me imagino, donde dicen cuáles son las carreras del futuro que se necesitan, literalmente. y no siento que ahora mismo los jóvenes en general de nuestro país estén buscando diariamente esa información, sino que están distraídos con otras cosas. Y yo creo que hay un problema que es todavía más grande y es que, mira, cuando yo pienso en las habilidades que yo voy aprendiendo sobre el tiempo, la mayoría me requieren ponerme en una situación muy incómoda de sentirme, y voy a decir la palabra, literalmente, como un idiota al inicio. O, tú llegas a aprender esas habilidades porque te encontraste con un obstáculo y necesitas esas habilidades. Tengo una necesidad, pero estoy dispuesto a sentirme como un idiota para entender primero esa nueva tarea, asimilarla y que se vuelva un standard practice. Dentro de ese problema educativo, las personas tampoco se quieren poner en las situaciones de tener que educarse. Quiero aprender a hacer esto que se ve fácil. Y algo importante, no creo tampoco que sonemos con un tono de superioridad. No, para nada. Te voy a decir muchas cosas que yo tengo que aprender. Soy parte de un podcast y a veces no sé las palabras pronunciarlas correctamente. O sea, chipeo a veces con la parte que es de lingüística y oratoria. Tengo muchísimo problema para manejarte, por ejemplo, programas de data analytics y tomé una maestría de Big Data, pero a veces yo me siento frente a un Excel y no sé a veces qué hacer. O sea, yo digo esto porque y sé que hay comentario negativo ya para este minuto en el podcast, pero señores, los comentarios negativos son hermosos porque el algoritmo bustea el canal, así que por favor, tómese un tiempito para escribir algunas cosas negativas, eso ayuda mucho al algoritmo. ¿Qué tú piensas de esos comentarios? Yo no lo leo. Pero yo digo esto, Winston, porque aunque suene un poquito crudo, ese proceso de adaptación, él, mira, el mercado tiene algo y voy a llevar todo el mercado que es muy interesante y es que el mercado vive de ciclos y los ciclos no tienen nada nuevo, simplemente se van renovando, entran empresas nuevas, entran industrias nuevas, pero los comportamientos del mercado tienden a mantenerse iguales. Tú sabes que, disculpame, Jan, te voy a decir algo, pero... Por eso es que escriben, dejen hablo allá, lo doy, me interrumpo. Pero es que me llegan ideas que sé que le pueden aportar bastante, porque justo en Abacus desarrollamos un masterclass donde con esto que estamos hablando de la desigualdad, hay un masterclass donde técnicamente tú puedes seguir una serie de pasos e invertir en las empresas que van a provocar esa desigualdad o le están provocando ya y con invertir en ellas tú te mantienes en esa ola de crecimiento, lo cual el mercado al final te da acceso y también la oportunidad de decidir o me quedo donde estoy o me monto, por ejemplo, los inversionistas de NVIDIA son más ricos que el promedio que no invirtió en NVIDIA hace un año. 100%. NVIDIA es directamente una provocadora de la desigualdad para el que no la conoce ni sabe lo que está pasando, pero tú puedes invertir en NVIDIA. Bueno, Jan, si no, pero para terminar la idea súper rápido, el mercado tiene esos ciclos que se repiten y yo creo que el buen inversionista se vuelve buen inversionista cuando vive esos ciclos o los estudia y sabe cómo fue esa transición de A a B. Con AI no hay mucha diferencia de lo que vimos en los 90 con la transición al Internet y de lo que vimos en la revolución industrial cuando tomamos la máquina y la pusimos a trabajar por nosotros. Entonces, puede sonar un poquito duro, pero tenemos que despertar. O sea, tú tienes que tratar de adquirir esas habilidades que te van a permitir ser productivo al futuro porque si hay una computadora que base todo el trabajo por ti, aprende o trata por lo menos de entender cómo funciona para que tú puedas agregarle valor a eso que se está desarrollando. Porque hay muchas industrias ahora mismo donde tú piensas que te puede estar yendo muy bien, pero es inevitable que si tú no te adaptas, tú no vas a poder seguir ni siquiera dentro de esa industria pudiendo tú ser líder de la misma. Entonces, yo digo esto un poquito así porque, oye, hasta a mí me cuesta a veces montarme en esa hora de entender todo lo que está sucediendo, pero si tú no te pones en esa situación incómoda de entrar, va a pasar y van a haber dos formas de tú ser productivos dentro de esa economía. O tú teniendo el capital para pagarle a la persona que lo entiende o sea una de las personas que entiende lo que está pasando. O invirtiendo. O invirtiendo en ella. Bueno, tres, sí. Porque históricamente, ustedes ahora que lo piensan, no se dan cuenta que el Nasdaq es el mayor creador de riquezas de los últimos 40 años. 100%. O sea, y es conservador porque son 100 empresas e históricamente han estado las 100 que le han dado el formato actual al mundo. y más allá de eso y aquí me gustaría que si podemos abrir un paréntesis y debatir este punto. Ese tema que tú hablas o que hablamos todos acá, Jan, de que evidentemente viene un futuro que es incierto y tú necesitas diferentes habilidades para poder navegar ese futuro y al mismo tiempo poder crecer financieramente o profesionalmente. Ocurre lo siguiente, tú lo acabas de mencionar, para tú poder aprender una habilidad de ese tipo, tú tienes que encontrarte con un obstáculo. Cuando tú te encuentras con ese obstáculo, ese problema, tu mente se pone en modo creativo y dice ¿cómo encuentras la solución? Y ahí tú aprendes una habilidad que te permite luego de practicar perfeccionar la habilidad y poder subsanar ese problema y avanzar. Pero ¿qué ocurre? Si no nos ponemos en esa situación de crear, si no nos ponemos en esa situación de salir a la zona de confort y empezar a innovar o invertir es casi imposible que tú puedas tocarte con un obstáculo para poder crecer. Sin embargo, estamos en una industria y vamos a hablar ahora del stock market, el trading, que está demasiado manchada. Lo hemos hablado durante, desde el 2019. Señores, Abacus viene enseñando desde el 2019. 2019, cinco años, literalmente, agregando valor. y aquí entonces se enlazan dos puntos. Las personas se interesan en el mercado. Sí, porque evidentemente los resultados que te dan en el mercado son atractivos, son sexy. Oh, mira, esta persona está viajando, tiene una vida muy bonita, saca su lacto, hace una operación, gana dinero. Perfecto, eso sucede. Pero realmente el camino hacia la riqueza, yo no creo, yo no creo, yo no creo que el que llegue debe de llegar con la mentalidad de me voy a hacer rico haciendo day trading, por ejemplo. Eso es algo que yo le digo mucho a muchos de nuestros estudiantes que vienen de hace Forex, vienen a Abacus y me preguntan ¿qué tiempo tú tienes esperando? ¿Equí tiempo? Y yo le digo, oiga, que tú estabas en Forex, tú no entiendes nada fundamental como tú estás comprando algo que tú no entiendes. Porque piensas que hacer day trading es ir a una gráfica y simplemente dar a comprar y vender. Tú tienes que entender lo que hay detrás y lo que está sucediendo. ¿Y Forex en general? ¿Requiere más fundamento? Mil veces. ¿Que el stock market? Pero mil veces. ¿Requiere un conocimiento de macroeconomía? Pero grandísimo. ¿Qué política? ¿Cetróleo? O sea, súper extenso. Pero las personas entienden que descargar una aplicación, ponerle 100 USDT y comprar... Eso es un casino. Es un app así, un casino. Y yo lo voy a decir y realmente no es polémica. Señores, salganle corriendo a ese tema de day trading en Forex. Salganle corriendo todo lo que tiene que ver con cuentas de fondeo. Salganle corriendo a ese aspecto de la industria. Jorge, tú que tienes muchísima experiencia, vamos a ver qué está pasando con esa industria actualmente. MetaTrading o MetaTrader no es no es un broker regulado en los Estados Unidos. Ni siquiera ni siquiera es de América. es un broker es un broker literalmente que si tú puedes abrir una cuenta. Ahora, es bueno que ustedes entiendan. Eso no es invertir. Las personas a veces piensan que hacen inversión y trading y se llaman inversionistas. Eso no es invertir. Tú no estás comprando un activo financiero que te pertenece. No te paga dividendo, no gana plusvalía, tú no puedes pasarlo como un patrimonio a tus hijos pero ahora mismo esa industria está extremadamente caliente. Esto no es farándula, es educación pura ¿qué está pasando con esa industria? Veo cuentas de compañías que están cerrando etcétera hasta FDMO. Exacto. ¿De qué trata eso y por qué? Mira qué pasa, MetaTrader incluso no es una es una plataforma de inversión pero que le da que le da la plataforma a los brokers o sea hay brokers que Pero no es una plataforma de trading de trading no inversión de trading que le da la sensibilidad a los brokers de poder operar ahí. Por eso estas plataformas no son realmente plataformas legalizadas la SEC no trabaja con esas plataformas incluso pero ¿qué está pasando con FDMO? ¿qué está pasando con las cuentas de fondeo? Todos sabemos que la cuenta de fondeo es un scheme de casino Entonces básicamente Define define el por qué o sea ¿por qué tú entiendes eso? Porque las cuentas de inversión todos sabemos que son cuentas demo Las cuentas de fondeo Son todas cuentas demo Todas Una simulación Una simulación Entonces básicamente Cuando una persona dice Estoy operando con 5 millones de dólares pero pagó 400 dólares por esa cuenta Lo que significa es que ese dinero realmente son numbers on the screen pero no tiene ningún tipo de respaldo No tiene ningún tipo de respaldo Fugace Exactamente Todo es mentira en ese caso Es una evolución como si el ganó gol Más de los dolores Estoy tratando viendo scams del pasado porque van evolucionando Sí realmente Mientras más personas Es como Exactamente Es como una forma piramidal Mientras más personas hayan en esa plataforma usualmente más traders pierden dinero y más capital tienen esas cuentas de fondeo para poder pagar a los traders Por eso es que FTMO por eso es que realmente todas las empresas pueden pagar porque las los traders la gran mayoría de traders pierden dinero Trading señores es básicamente especulación a corto plazo ¿Qué va a pasar en los próximos cinco minutos diez minutos una hora y saber qué va a pasar en el mercado en los próximos minutos señores es casi imposible o sea tú la puedes pegar una cuanta veces pero no es tan fácil realmente Tú analizas técnicamente y buscas que los patrones matemáticos que se ven en la gráfica a través de tu especulación con esa información tú aumentes la probabilidad de ganancias por su lado de pérdida manejando el porcentaje de riesgo exactamente totalmente y ¿qué definición? Sonar de Aristóteles realmente realmente y si tú eres un forex trader y estás viendo esto no es criticando tu actividad comercial o esta habilidad nueva que tú te has ganado porque eso hay que decirlo la mayoría de los forex traders son muy muy buenos analizando técnicamente el mercado y no saben que el análisis técnico que hacen en forex es exactamente el mismo que tú vas a usar en el mercado cualquier activo es lo mismo y aquí yo tengo una una tesis que quería que escuchar de Ernesto de por qué las personas hoy en día estamos y me voy a incluir vamos a incluir no todos somos seres humanos y a veces tenemos esos ideales deseamos copiar esa palabra está buenísima para eso deseamos copiar las actividades comerciales o el manejo financiero de artistas atletas en lugar de copiar como lo han hecho los mejores por ejemplo y aquí vamos con el trading que nosotros hacemos trading sabemos hacer trading nos gusta hacer day trading nos encanta hacer swing trading yo amo hacer day trading pero sé que todos del capital que utilizamos para operar en esas actividades como el trading que es básicamente una operación corta de compra y venta utilizamos un porcentaje muy mínimo en relación del porcentaje que utilizamos en otro capital para desplegarlo en un portafolio donde sabemos que el capital está más asegurado donde sabemos que estamos invirtiendo en una empresa que su CEO es Mark Zuckerberg o Elon Musk o Warren Buffett entonces ¿por qué las personas inician con la especulación del day trading y no se enfocan en primero crear una base una canasta de huevos como le dicen en inglés con portafolio? porque a nadie le gusta hacerse rico lentamente las personas buscan salir de su problema lo antes posible el cual es el primer error y más que nada es un tema de conciencia como tú dices no se toman el tiempo de aterrizar la realidad que es ir a Google y entender ok ¿cuánto le toma a los millonarios llegar a ser millonarios? el promedio es de 8 años y la edad promedio es de 54 años tú tienes jóvenes de 20 25 30 con una ansiedad por llegar a esos niveles sin embargo la edad oficial de Estados Unidos que provee el IRS nos dice otra cosa eso fue lo que yo analicé ahora bien lo que más influye en ti como ser humano no es que la referencia es 54 años porque puede que esa persona llegó a los 54 años luego de que entendió por 20 años de cajetazo que tenía que ponerse la pila si no iba a tener una vejez no muy atractiva tú puedes despertar temprano y salir de esa matrix a los 25 a los 30 ahora sí te va a tomar 8 años y lo bueno de tú aterrizar tus pensamientos y conocimientos es que tú no te desesperas y actúas más inteligentemente yo entendí que el tiempo iba a pasar de igual manera eso es lo que yo no puedo controlar y que de hecho eso es lo que está a tu favor que siempre está pasando si tú estás dentro de un canal de productividad en tu vida tú puedes tener el canal equivocado como una frecuencia y una vez tú entiendes eso tú solamente debes de entender que hay una variable que tú puedes controlar que es tu productividad diaria semanal y anual y lo que tú haces luego con esa productividad si usted es alguien que actualmente produce 5 mil dólares mensuales usted controla eso y también controla cómo se gastan esos 5 mil dólares eso es clave y qué puede hacer con ese capital que usted ha sacado o ha cuidado invertirlo en acciones que en el tiempo se van a apreciar y que por default o ley de gravedad te van a hacer millonario y no hay que dejar de hacer day trading cuando tú te vas a construir patrimonio de hecho la lo bonito del stone market y no es auto ayudando a nuestra industria aunque tú puedes buscar en google cuál es la mejor industria para hacerse millonario y te van a salir inversiones no tengo que decírtelo yo no o sea un dólar invertido del 1929 a la fecha en real estate fueran 100 dólares en oro fueran 100 dólares en bonos fueran casi 100 dólares y en el stone market o sea 10 mil 10 mil gracias 10 mil ya tú sabes eso óyeme las acciones van a subir de igual manera tú lo dijiste muy bien en un podcast hace como 3 años compra toda la que tú pueda o sea capital guardado capital invertido es tú poniéndote en una mejor versión de ti mismo en 5 o 10 años y en ese mismo portafolio dentro de lo que te permite trabajar con un broker regulado como TradeStation TD Interactive CharSwap Fidelity hay cientos de miles no no cientos de miles no cientos de brokers primero tu capital está asegurado por 250 mil dólares porque es regulado o sea si el broker quiebra o cualquier tema desaparece el gobierno americano de hecho el tesoro de los Estados Unidos te garantiza 250 mil dólares y si tú quieres si tú pasas ese monto tú puedes abrir otra cuenta es por cuenta tú puedes abrir las cuentas que quieras entonces eso es un atractivo y algo que te da tranquilidad de tener un patrimonio en la bolsa y segundo luego tú tienes la cuenta margen que ese patrimonio tú no tienes que sentarte a que crezca como la grama o a que la pintura se seque tú puedes con el margin seguir haciendo day trading tú puedes tener 40 mil dólares estacionados según ETF o varias acciones pero el banco te presta 120 mil con ese 40 mil o sea tres veces más tres veces más y puedes seguir con tu día a día de day trading y mejor ese influx cash que tú tienes se los reinyectas al portafolio te dan más margen y empieza la bola de nieve no hay manera que en 5, 7, 10 años tú no termines con varios millones de dólares y lo digo porque eso ha sido personalmente hablando ahora que tengo el micrófono como yo lo logré yo no sé otra manera pero quizá también si una persona logra en 10 años por lo menos construir un patrimonio en el mercado ni siquiera de un millón de dólares 250 mil dólares medio millón de dólares ya con el tiempo esa cifra a nosotros le hemos perdido cierto no voy a decir respeto en internet la gente habla de millones de dólares como que un millón dos millones dos millones de dólares no es que le hemos perdido respeto pero como ya eso puede significarse un mes de trabajo de nosotros 300 mil dólares como que le dejamos de dar la importancia que también tener un colchón para cualquier familia de 100 mil dólares ahorrados 250 mil dólares ahorrados en un portafolio de inversión puede significarse la llave o la salida a muchas situaciones o inclusive el desarrollo de la futura generación claro y algo interesante que mientras tú hablabas yo me reía porque yo me puse a pensar en un story que tuyo y porque evidentemente de eso lo hemos hablado y yo le he dado seguimiento a esa inversión que tú subiste hace ¿cuándo fue la primera vez que compraste el Ferrari en esta última acumulación? la última el último el último que cargué en octubre pero la primera compra la armé enero del 2023 contaba 285 mil dólares yo me río porque tú los otros días tenías como el resultado creo que iba por 75 mil esa inversión de resultados o sea de beneficios cuando Hamilton se fue para allá subió 75 a mí me gustó ese movimiento de Hamilton me encantó 10% en ese carro no solamente le da beneficio a la acción pero en ese carro yo creo que Hamilton puede hacer un lindo lío a Red Bull sin embargo para no perderme me gustó lo que tú subiste que era como cuando esto esta inversión me dé el retorno del Ferrari me lo voy a comprar y eso yo en tu caso es un Ferrari pero eso tú lo puedes llevar a miles de escenarios una persona que diga me voy a comprar una cartera Louis Vuitton ganando yo no voy a demandar ganando dos mil dólares al mes va a ahorrar para comprarse una Louis Vuitton digamos que esa cartera de Louis Vuitton cuesta mil setecientos cincuenta dólares probablemente lo ahorre en cuatro meses al menos que no de un tarjetazo como usualmente suele ocurrir que tú vas a crédito para darte un lujo que a veces no podemos pagar porque yo creo que una estrategia muy clara que les podemos regalar en el día de hoy es te vas a comprar el Louis Vuitton pon ese mismo dinero en la acción cuando te de ese rendimiento cómprate la la cartera y te queda con la inversión la gente no va a hacer eso yo tengo un comentario ya yo estoy yo tengo un comentario ya yo me molesté la gente no va a hacer eso yo le voy a decir algo a todos ustedes vayan a ir discutiendo esa parte yo le voy a decir algo a todos ustedes el que está pensando como meta una Louis Vuitton una Chanel está pensando en pobreza salió un estudio un estudio a principio de año que los nuevos pobres son los que están apuntando a tener eso porque tienen tan baja autoestima que buscan que un t-shirt que una cartera los eleve cada vez más el top 1% se está alejando de los logos por esto mismito al final mira hay alrededor de 7 tiendas o marcas de lujo italianas y también de Inglaterra que estaban viviendo con 50 millones de dólares en ventas a dólares bien boutique podemos decir que eran boutique dígase la europeana Bottega Bruno Cucinelli exactamente vendían 50 70 millones de dólares al año y nunca vendieron tanto porque no se fueron en el extremismo de Gucci de todo eso que así se fueron a los billones pero de repente los millonarios de verdad cuando se dieron cuenta de todas las personas que no podían comprarse una prenda de estas marcas con grandes logos se fueron no hay ya un solo rico de verdad all money al menos porque puede ser un pelotero claro tiene dinero de verdad pero ese público los ricos cada vez más se quieren alejar de esos grandes logos no se quieren asociar porque es referencia hoy de pobreza y baja educación y mentalidad y la gente no va a hacer eso porque ir a comprar la cartera te da dopamina y tú tienes que esperar como tú decías ahorita 12 meses para que la inversión que te hiciste te retorne y tú ir a la tienda y comprártelo no de manera impulsiva sino de manera calculada tú terminas teniendo el mismo activo uno acaba de comprar y uno después de 12 meses pero uno te da el hit de dopamina y el otro no tú sabes que una de las cosas que a mí me hace más feliz es cuando yo voy a Apple y yo puedo comprar lo que sea de Apple sabiendo que no está saliendo de mi bolsillo está saliendo de Apple literalmente de las inversiones que tú tienes en Apple de las inversiones que yo tengo en Apple y yo he pensado mucho en esto porque una cosa buena que te da ser parte de nuestro equipo está dentro de Abaco es que tú terminas conociendo miles de traders y tú conoces no solamente a los traders sino las historias detrás de cada trader inversionista yo lo divido no son lo mismo y el caso más frecuente que yo veo detrás de un trader es el siguiente inicié en el mercado llevé mi cuenta de 3 mil dólares a 15 mil dólares estaba yendo muy bien y de repente me comenzó a ir muy mal sí y ahí mi pregunta es cambiaste lo que tú estabas haciendo sí qué sucedió y la respuesta más común en el 99% de los casos para mí es me estaba yendo bien incrementé de manera exagerada la cantidad de dinero que yo estaba utilizando y me comenzó a ir mal y cuando yo le digo ¿por qué hiciste eso? ¿tú sabes cuál es la respuesta más común? ¿por qué? no sé quería crecer la cuenta más rápido porque el day trader quiere dopamina quiere que las cosas sucedan ahora mismo no quiere tener paciencia y por eso yo decía ahorita no lo van a hacer porque las personas quieren ahora 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 yo creo que sería bueno hablar ya sabemos que en promedio cuando tú ya tomas la decisión toma ocho años llegar a esos niveles de siete cifras y ojo me incluyo porque yo ahora sé la persona promedio lo alcanza a los 54 años pero desde que tú dijiste personalmente ya ya yo no puedo como un estilo de vida yo voy a ponerme para mi carrera ¿cuánto tiempo te tomó esa pregunta yo la tenía en la mente en la mente a mí yo diría que mi caso fue un proceso eso no pasó de la noche a la mañana yo diría que con 25 años así como 25 tú tienes 30 ahora yo tengo 30 a los 25 fue donde yo dije algo tiene que cambiar y te puedo decir que todavía a los 30 estoy aprendiendo bastante pero pasaste más de la mitad del proceso si no claro yo diría que de los 25 a los 28 y medio como 3 años y medio fue donde yo dije ok estoy sintiendo el cambio de lo que yo comencé hace 3 años y medio en tu caso no o sea yo creo que voy a hablar de inversión y trading a mí me tomó por lo menos 2 años y medio poder mover la mentalidad de voy a hacer de trading todos los días porque necesito ganar dinero a mi alquilar porque yo no estoy creando un patrimonio on the side con mi portafolio y eso me pasaba porque a veces por ejemplo yo te veía a ti tú fuiste mi mentor en el trading y en las inversiones y yo vi que tú hiciste un shift de de trader a inversionista y swing trader y yo veía que por ejemplo llegaba un viernes y en esa semana yo tenía 6 mil dólares abajo de hacer el trading y tú estabas súper calmado quizás pusiste una operación de la semana y estabas contento y yo ¿qué tal todo? y yo estoy feliz o sea el mercado subió muchísimo y mira lo que hice simplemente con mi portafolio y yo comencé a como que ver lo que estaba pasando contigo y lo que estaba pasando conmigo y me di cuenta que necesitaba duplicar alguna de las acciones que tú estabas haciendo en ese caso enfocarme más en el patrimonio enfocarme más en el portafolio enfocarme más en construir ¿no? que todos los días quieres ganar dinero de la manera más rápida principalmente en la mitigación del riesgo también y tú sabes algo que pasa mucho con los traders y esto es algo que yo he puesto en mi speech de clase últimamente nosotros muchas veces como day trader y me incluyo cuando yo pienso ¿cuál debería ser la meta de un day trader? para mí la meta de un day trader debe ser ganar al mercado ok tú tienes la oportunidad de en el día a día quizás ganar al mercado pero ¿qué significa ganar al mercado? si el SPY retorna en averaje 12% en promedio 12% digamos que las top 7 tienen que estar retornando cercano a 30 si tú puedes hacer 35, 40, 45% al final del año tú le ganas al mercado o sea que tú fuiste un day trader exitoso ¿qué pasa con el day trader? que el day trader quiere llegar al mercado y no solamente ganarle sino que ese 45% sea 600, 1000 1500 cuando tú tomas el mercado y tú lo aterrizas y tú dices vamos a llevar toda la realidad ¿qué yo estoy esperando del mercado? que me retorne entre 12 y 30% al año si tú pudiste elevar eso a 45, 50% ya tú cumpliste con tu meta eso fue un shift mental que yo tuve que hacer y no lo hice hace tanto tampoco yo diría que hace como un año y algo de cuando tú te sientes frente a la computadora si tú vas a hacer day trading y tú haces day trading con Apple y Apple hoy se supone que te iba a retornar 2 dólares por acción que puede sonar poco pero es bastante y tú puedas haciendo day trading hacer 5 tu día fue un éxito no tienen que haber 5-0 en la pantalla tú tienes que haberle ganado el mercado hoy ¿qué se movió Apple? 1% tú pudiste hacer 1.5 fue una victoria no solo eso imagina vamos a poner este ejemplo tenemos NVIDIA en el portafolio subió 65% en lo que va del año en lo que va del año no han pasado 65 días de trading no o sea que una sola compra un solo botón comprar NVIDIA yo estoy viendo que el AI está en aumento cada día yo estoy viendo que literalmente los chips las tarjetas de video son más necesarias que nunca lo necesitan los vehículos lo necesitan los equipos electrónicos de los hospitales lo necesita la nevera lo necesita todo cada día que se crea nueva tecnología necesita de algo que venda NVIDIA o otra compañía ¿no? NVIDIA ya NVIDIA NVIDIA de todo entonces como una sola compra que tú le das a comprar NVIDIA hace 65 bueno hace al inicio del año el primer día de trading del año te retorna 65% y no han pasado 65 días de day trading no ni 45 ni 45 o sea que para tú ganarle a un retorno de algo como invertir con conciencia en una compañía que tiene valor genuino y aquí yo quiero que tú vendres le ganó el mercado a un day trader por muchísimo tú tenías que ser más de 1.5% por día para poder ganarle a una sola compra de NVIDIA ahora NVIDIA ¿es sostenible ese crecimiento que está teniendo? a la fecha no en el largo plazo sí se está adelantando a lo que se avecina para final de la década definitivamente y lo vengo diciendo en clases para los estudiantes que no se desesperen y vayan a comprar all time high siempre viene una corrección lo hemos visto con Tesla lo vimos con la misma NVIDIA cuando cayó de 325 a 100 dólares o sea el mercado es cíclico hablamos de las tendencias al principio comprar en all time high por más futuro que proyecte algo te va a costar más porque vas a haber pagado más dólares por el mismo instrumento yo genuinamente veo NVIDIA entre 500 y 600 dólares eventualmente será el mes que viene no pero va a volver un pulva va a volver hacia atrás claro es que primero fundamentalmente no lo aguantan y las tendencias parabólicas porque siquiera alcistas en el caso de NVIDIA siempre tienen su leve retroceso y son ascensor cuando una tendencia parabólica cae, cae ascensor ¿cuánto vendía Apple cuando llegó al market cap de 2 trillones de dólares? justo flat 300 mil millones de dólares ¿y cuánto está vendiendo NVIDIA que se está acercando a ese market cap? un 25% de eso sí, porque lo que pasa con NVIDIA o sea como 60 billones al año como 50 88 o algo así entonces fundamentalmente por los revenue que está obteniendo la compañía el precio está hiperbólicamente sobrevalorado sí, porque lo que pasa aunque la proyección está y ya me dice que sí Dan Espro cree que va a seguir pero lo que pasa la capacidad yo creo que va a seguir la capacidad de producción para conseguir más revenue no es posible actualmente o sea la logística o las plantas de producción no las tienen aunque ellos pudieran estar vendiendo el triple pero no tienen la capacidad de producción hicieron magia para el año pasado escalar 200% su producción debieron haberle escalado un 500 entonces ya ellos están al tope y a nivel físico simplemente tienen eso en contra yo estoy de acuerdo en que ella puede corregir pero yo también pienso que porque NVIDIA me está dando una sensación extraña que Jorge vaya analizando NVIDIA técnicamente para que veamos ese punto también a veces hay que analizar me está dando a mí una sensación extraña y lo explica como si fuera un niño de 5 años para personas que no están viendo yo estoy de acuerdo en que ellos no tienen capacidad de producción para seguir creciendo pero yo no sé por qué yo siento que los bancos de inversión se están yendo a comprar la NVIDIA de 10 años y no la de los próximos 2, 3 y yo siento que ellos están comprando Future Market Cap más allá de lo que se compra generalmente en la industria ya eso está sumido en el precio de hoy y lo que estoy diciendo básicamente los inversionistas los grandes bancos están comprando NVIDIA para 10 años bro, we saw that ¿cuántas veces hemos visto algo parabólico? ¿no lo mismo con Bitcoin? ¿a cuánto cayó Bitcoin de Lorten High no fue 35.000 y se fue a 3.000? no, de Lorten High fue casi 70 de 70 fue a 13 pero la la primera caída sí son caídas parabólicas es que lo que sube parabólicamente en algún momento oye tenemos demasiada experiencia son caídas de más de 80% son caídas de más de 80% ¿qué muestra NVIDIA en el gráfico? tenemos mucha experiencia si nosotros vemos NVIDIA actualmente te voy a ayudar con esto hasta por la gente haciendo cash out ahí hasta los janitors son millonarios ahora al que le dieron 40.000 acciones por limpiar el baño del CEO ese tipo ya lo va a vender todo guys nosotros estamos viendo acá NVIDIA donde desde hace un año exactamente tiene un 233% de retorno year to date tiene un 59.16% de retorno desde el primero de enero ¿116? 59 ah 59 ok 59.16% pero el gráfico lo que nos está mostrando es un chart en weekly super super parabólico ustedes lo pueden ver acá como se ve desde el desde el 2 de enero como simplemente el chart en weekly simplemente se ve alcista completamente NVIDIA desde su lado señores desde su lado del COVID 10 de octubre 2022 hasta la fecha donde se reactual tiene un 630% de apreciación y los últimos 5 años 1900% exacto es una locura es una locura realmente pero dentro de ese 1900% creo que tenemos al menos dos crash de más de 50% ¿cuál punto en el gráfico para ti sería una buena adquisición para una persona? ok 480-500 vamos a marcar si hay unas acumulaciones de precios que tiene NVIDIA desde julio hasta el 20 hasta enero básicamente una acumulación después de los earnings pero si nosotros marcamos y vemos actualmente déjame marcar el buscar acá el rectángulo un momentico ok vamos a marcarlo con líneas NVIDIA tiene justamente dos gaps super super alcista que estamos marcando acá primer gap va desde los 688 hasta los 745 y el otro gap que en algún momento debe de llenar está en los 365 es muy difícil señores no va a caer tanto no puede caer tanto pero son gaps de referencia que podemos ver acá que usualmente señores los gaps casi siempre se llenan en algún momento en la historia al menos de que simplemente NVIDIA más nunca pero esta área NVIDIA no va a peso por eso yo lo dudo puede ser que no puede ser que no pero nadie sabe hay algo fundamental y tú eres tecnológico ya no sé si tú acabaste te debe ver el dotcom bubble también puede ser que haya un tipo de AI bubble de AI bubble también AI bubble o AI AI bubble la importancia de lo fundamental es la siguiente así aplicándole lo fundamental NVIDIA fuera de la finanza primero a nivel fundamental los semiconductores requieren ciencia y la ciencia nunca es cierta para llegar a concluir que tu producto es el número uno el que tiene NVIDIA los chips de ellos le llevan muchísimo se requiere un aspecto de suerte o ciencia que le salga como ellos esperaban pero nunca es correcto cada cuatro años los chips se vuelven obsoletos porque le da el trial and error space time a las demás de descifrar que fue lo que hizo NVIDIA y NVIDIA está descifrando que es lo que están haciendo NVIDIA en un laboratorio con cientos o miles incluso de científicos si AMD que fue como NVIDIA lo logró pasarle a Intel NVIDIA e Intel perdón NVIDIA y AMD pasaron a Intel porque le salió bien en tres ocasiones consecutivas en tres ciclos de cuatro años los chips de esa generación y la demanda de chips se fue hacia allá Intel que está de último ahora mismo puede porque el aspecto de suerte magia interna de la empresa le salga bien la fórmula de cómo colocar esos semiconductores de la manera más eficiente en el menor espacio posible ya eso todo ese revenue se va para la nueva o sea no es como Apple que tiene una marca y tú quieres ese iPhone los semiconductores es quien tenga el mejor chip y dentro de los chips 50% de los resultados dependen están fuera del control del creador y tú lo sabes muy bien eso no yo estoy de acuerdo entonces ¿qué pasa? NVIDIA está ahora invirtiendo billones en producción para escalar para chips que posiblemente no sean no tengan demanda en tres años por eso los bancos no están invirtiendo a 10 años pero que también cuando tú piensas en esa misma infraestructura tiene que construirla todo el mundo y las dos empresas que vienen después no están ni cerca de tener la infraestructura que tiene NVIDIA ahora mismo ¿cuánto le tomó NVIDIA ser la número uno? fueron cinco años era Intel la número uno hace cinco años te digo que fue en tres ciclos que AMD y NVIDIA le tomó vencer a Intel o sea era Intel la número uno Apple usaba Intel hasta el 2020 antes de los chips M1 ahí hay 50% de que de un resultado que ellos no controlan ok en en tú acabaste en la área técnica no yo quería dar un detalle también que si tirábamos el Fibonacci desde el low del 2022 de octubre hasta actualmente hasta el high de ahora coincide mucho el 50% con el precio 467 que justamente está en la área de acumulación que dice Ernesto que podría llegar a los 500 500 dólares entonces es un nivel bastante clave es un nivel que tú dirías mira me interesa muy bien en verdad realmente señor en los últimos meses principalmente desde que inició el año hemos yo creo que cada uno de nosotros ha tenido algunos cambios en sus vidas a bien gracias a Dios es un privilegio que sea a bien y yo creo que ha sido un cambio en el mindset en la productividad en el enfoque en las ganas de tirar para adelante en palabras sencillas y no sé si fue porque tuvimos un podcast con Yados el año pasado pero tú iniciatas este año con un cambio totalmente radical que tú estás haciendo un 75 Heart Challenge háblame de ese challenge cuáles son los aspectos yo creo que más si alguien lo quiere hacer qué debería tomar en cuenta antes de empezarlo y por qué tú lo estás haciendo y por dónde vas es funny porque Ernesto me hizo otra pregunta anoche literalmente que porque yo había comenzado y si te digo cuando estaban estaban comiendo yo vine a dormir sí tú viniste a dormir bueno estaba comiendo ellos porque yo no podía si te soy honesto no hay un gran por qué yo cuando comenzó el año dije ok voy a cumplir 30 el primero de enero me acuerdo yo cumplo 30 en dos días como yo quiero que sea esta próxima etapa de mi vida y no tenía una respuesta honestamente simplemente dije ok cumplo 30 en dos años estaba en Chicago me iba el otro día estaba en la habitación del hotel estaba ahí pensando llego a Miami el día después de Chicago y abro mi teléfono y veo que Roger Caloca sube 75 hard yo conocí el challenge yo lo había tratado de hacer en el pasado y lo había fallado tres o cuatro veces y cuando yo abro Instagram y yo veo que él pone día a dos hubo algo en mi cerebro literalmente que dijo agárrate de eso ya y le dije a Roger comienzo hoy o mañana y comencé yo no sabía qué yo quería hacer yo no sabía qué yo quería cambiar pero vi esa oportunidad de mirar algo aquí que te puede ayudar a entender por dónde el camino y le di sin pensarlo y comencé el día después básicamente 75 hard es un challenge que te lleva por 75 días donde tú tienes que hacer dos entrenamientos al día uno como tú quieras de 45 minutos pero el otro tiene que ser fuera o sea que te forza a salir de tu zona de confort esté lloviendo haga frío haga calor bueno tú hiciste ejercicio cuando estuvimos en terrenas en el sol sí yo te felicito hiciste ejercicio ayer saliste a caminar con un frío tremendo también te ha tocado ojo la lluvia me imagino sí esa es la cosa que te forza tú tener que hacer el challenge no importa lo que esté sucediendo allá afuera yo recuerdo días que eran las 11 y media de la noche yo estaba acostado en mi cama ya había para mí el gimnasio es muy fácil pero ya tenía que salir son las 11 y media de la noche estoy cansado del día y te he acostado en la cama y decir si tú no sales ahora mañana tú tienes que comenzar en el día uno y no tanto el tener que comenzar en el día uno es como un compromiso contigo es fallar es decir tú dijiste tú no quieres fallar es que el primer día yo dije ya yo terminé esto o sea el día uno lo digo muy en serio yo dije y Edgar un amigo muy cercano que comenzó conmigo también lo puede confirmar yo le dije brother es que ya yo terminé estos 75 días he cumplido y ya tú estás haciendo dos workouts al día dos workouts al día lees un libro para mí lees 10 páginas realmente para mí eso no es un problema porque en el transcurso del día yo siempre estoy leyendo algo yo he leído dos libros específicos del challenge me leí Lean Selling y estoy leyendo ahora terminando ya Wild Heart ¿por qué día tú vas del año? 50 hoy de esos 50 días ¿cuántos días han sido que cualquier persona si no está en tu enfoque hubiera caducado? o tú mismo te hubiese rendido un día un día o sea una quinta parte sí ¿qué pasó? los días de terrenas fueron varios no para mí esos días fueron fáciles honestamente ¿en el compañero de Winston? sí para mí fueron fáciles ya no te quieres no pero yo me si no o sea es lo que te digo desde el primer día bro ya en mi cabeza yo dije esto ya yo lo logré entonces y con esa mentalidad por eso te digo que son 10 días porque el reto en otros 40 mira 75 hard es mucho de tú planificarte tú no has bebido alcohol en esos días no nada o sea si tú te planificas 50 días sin alcohol 50 días nada o sea si tú te planificas todo está bien yo dije vamos por el compañero de Winston y yo sé que tengo que despertarme temprano sé que tengo que salir de ese entrenamiento lo más rápido posible porque si eso no pasa early se va a poner complicado ¿verdad? vamos a ir para la playa vamos a estar en la piscina no voy a querer salir de la chelcha como decimos y sabes que tú lo estás logrando ahora posiblemente y no en las otras ocasiones porque ya tú te has endurecido como ser humano y eso se refleja tanto primero en ti y luego en tu finanza o sea ya tú eres alguien más capaz de dominar tu mente ¿tú sabes lo que hace tu mente? que probablemente tú te diste cuenta ya tú propiamente te respeta más cuando llega ese zumbido ese pensamiento interno de sucumbir a algo negativo tú dices bueno acá yo vencí mi mente hace rato sí y también hay algo que estoy 100% de acuerdo esto no es tan extremo yo creo para todo el mundo quizás pero yo me di cuenta que para mí como yo hago una cosa es como yo la estoy haciendo toda o sea yo soy de ese tipo de personas o sea la excelencia si yo no estoy eso es excelencia si yo no estoy cuidándome si yo no estoy tratando mi cuerpo como yo estoy tratando mi trabajo se refleja en todo yo tengo que tratar todo en mi vida de la misma forma yo no puedo estar haciendo algo bien y haciendo otra cosa mal no porque yo sea así inherentemente quizás sino porque como yo estoy haciendo una cosa se traslada 100% no hay coherencia claro tiene que haber coherencia Jan tú tienes miedo a darle para atrás al tiempo sí 100% y es un miedo 100% que hace unas semanas estábamos en una cena con parte del equipo en tu nueva casa Philly gracias por esa cena estuvo muy buena aunque no fui tu tuve emocionado pero gracias por la invitación fue una buena invitación pero mientras estábamos allá uno uno de los directores de misión allá en Abacus me preguntó que como nosotros y dijo nosotros porque se nota en todo el core del liderazgo que estamos en ese mindset como nosotros nos mantenemos productivos todos los días y como es que no le bajamos al trabajo señores estamos en Miami hoy es sábado son las 1 y 49 de la tarde y pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa cualquier otra cosa sin límites y lo que yo le dije es que también eso fue lo que hace un tiempo aprendí de ti yo he aprendido muchas cosas de ti tú eres una persona muy capaz yo le dije mira a nosotros no da miedo echar para atrás 100% o sea yo le tengo mucho respeto a las personas que no le bajan a estar constantemente evolucionando y aquí van a venir un grupo de personas también que han surgido de no porque la vida es un balance y tú tienes que relajarte no me hable de eso si yo soy de la persona que hago podcast y digo que el único mindset es ir a para adelante y estar enfocado completamente porque automáticamente tú comienzas a sentirte cómodo lo que no crece muere y en mi caso a mí me da mucho miedo volver a ser la persona que yo era antes a mí me da mucho miedo volver a ser una persona totalmente compulsiva con las emociones una persona que se le va que no puede dormir porque no sabe cuál es su propósito una persona que no siente que está evolucionando cada día una persona que no siente que está proveyéndole lo necesario a su familia en general eso a mí me da miedo a mí me da miedo ir hacia atrás y que si una persona necesita de mí o de algo que en mi red no en mi círculo interno se le pueda proveer que yo no tenga esa capacidad de decirle mira de parte de Dios mira ahí está entonces yo creo que el miedo de echar para atrás es lo que te mantiene a ti cada día y no lo había pensado así mira ahora que tú lo dices sí yo creo que sí Jan tú parqueabas carros ah sí claro inmigrantes inmigrantes de los Estados Unidos tú construías en un piso 40 en el frío yo en una etapa de mi vida literalmente lavaba baños de una cadena de comida rápida en New York cuántas cosas en algún momento tú no tuviste que hacer que eran totalmente fuera de lo que sería tu vida hoy en día decisiones radicales y lo que hay que darle gracias a Dios de depositar sabiduría esa sabiduría y cuidarla y respetar esa sabiduría ese bueno mayordomo de la sabiduría que nos están depositando tú sabes cuando hablamos de balance que nos desbalancea es usualmente alguien cercano 100% puede ser tus amigos cercanos que tú quieres mucho tu pareja tus padres y no por culpa de ella por culpa de nosotros que nos dejamos balancear sí exactamente pero por ejemplo en el caso de las parejas que para mí son el hélice o el ancla de cualquier unión que sea matrimonial o de novios la persona sea la el hombre digamos nosotros somos hombres los cuatro está trabajando sin balance toma reuniones estando en terrenas toma reuniones en un viaje familiar y es la esposa o la pareja que te acusa de mi amor dame un viaje relax y uno dice uno puede decir wow es verdad déjame mandar esa reunión para la semana que viene o resolver eso más adelante pero cuando tú realmente tienes visión que es parte del éxito en la vida tú dices óyeme ¿por qué yo tengo que tomar esta reunión? ¿por qué tengo que hacer esto? y quizás sacrificar en el corto plazo un poco de disgusto que no tarda tanto o sea si se quieren de verdad se entiende al final óyeme cuando yo tengo que tomar una reunión o dejar a Teresa hasta 12 horas que tenga que trabajar por ejemplo el jueves hasta las 1 de la mañana estábamos trabajando yo óyeme sí no nos vamos a ver por 7 días que yo voy a estar en Miami voy a llegar tarde la noche que me voy pero ya yo calculé nuestros hijos a los campamentos que van a ir en Europa en Norteamérica en Asia y son 30 mil dólares 3 muchachos 10 mil dólares en los campamentos de verano son 3 y yo sé que si yo no puedo hacer eso el disgusto va a ser mayor por ejemplo para otro ejemplo va a ser mayor si yo no puedo pagar un buen colegio el disgusto real y el rompe matrimonios o rompe pareja va a ser ese de que yo no produzco la capacidad de darle la mejor educación a los hijos de la mujer que yo quiero pasar el resto de mi vida y ahí se balancea también el sacrificio porque tú te pones de acuerdo y tú dices vamos a sacrificarnos por este tiempo y ese sacrificio evidentemente se está haciendo por amor porque yo creo que la diferencia también es cuando tú eres un workaholic porque tú quieres simplemente acumular o tú eres literalmente una persona que está tan empeñado en proveerle lo mejor a tu familia y en hacer algo que es para mí increíble que es también ganar tiempo en el futuro porque realmente si tú eres joven 25 años 30 años hasta tú eres joven hasta los 50 yo creo pero 25 30 40 años si tú estás trabajando lo suficiente aunque tu vida se sienta desbalanceada en algunas áreas y lo estás haciendo porque estás ganando tiempo futuro si Dios te da ese futuro evidentemente yo creo que es algo noble y al mismo tiempo he divertido y también es bien bonito tú poder decir en mi caso yo con mi esposa Gabriela que para mí ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida estar casado con ella literalmente yo decir nos vamos a ir tú y yo ahora a Perú tres semanas y en esas tres semanas mi amor yo me voy a dedicar completamente a ti y no voy a tomar ni reuniones al menos que sea algo de emergencia y tú puedes estar tres semanas con tu esposa dedicándole toda la atención sin pensar en que sea una luna de miel exactamente exactamente tú haces como un trade off como es un costo de oportunidad y al mismo tiempo saber que si hay un tema médico Dios nos libre tú puedes decir mira lo que hemos construido nos da para que podamos cubrir ese costo o inclusive ayudar a un familiar entonces yo creo que el balance real en la vida no existe cuando tú estás tan empeñado en construir y avanzar y en mi caso lo que yo trato es de pedir orientación a Dios y como que me dé una señal si me estoy manejando de manera incorrecta delante de sus ojos mientras tanto somos jóvenes y estamos en el mejor momento de construir yo creo que dentro de esa misma línea para organizarnos mejor y esto filosofía personal al final tiene que adaptar sobre filosofía que tu cerebro tu psicología y tu entorno se manejen en armonía y para mí como yo lo veo una vez tú estás en el prime tu desarrollo ha sido personal desde tu graduación del colegio hasta donde estás profesionalmente es mínimo un 100x ya tú tengo un 100x yo por ejemplo generaba mil dólares en el colegio me gradué generando mil dólares si yo estoy generando cien mil dólares yo no estoy en mi prime ahí cuando el prime inicia tú debes aprovecharlo tú estás ya te liberaste tú tienes que ir velocity de la gravedad del desarrollo tú le das por lo menos 8 años en el prime y la vida de tus bisnietos de tus nietos por más que sean pueden ser 40 tú los vas a haber creado algo patrimonialmente relevante para tu generación de los próximos 150 años que bueno que tú dices eso porque yo tenía el mismo pensamiento literal en la cabeza y como yo lo había formulado es muchas veces el momentum llega primero que el dinero o sea tú sientes que la fruta está ahí y tú sabes que tú estás en el punto donde tú tienes que agarrarla pero muchas veces y esto lo aprendí no hace tanto tú estás esperando que el dinero llegue primero tú estás comparando tú tú estás viendo la fruta pero si tú no la agarras no se ha logrado la misión ese momentum cuando tú lo ves tú tienes que alinearte con ese momentum claro tú tienes que decir qué requiere de mí que esto que yo estoy comenzando a sentir que esto que está en el aire se concrete y cuando tú te alineas como tú dices tú le das los 8 años ahí es que comienza y el momentum es sumamente delicado es lo más fácil que se pierde no se pierde hundiendo cuando un avión despega sale y eventualmente tiene momentum ya está en cruz control a 900 kilómetros por hora o 700 millas y no 600 millas y si se desvía un grado y el avión iba para Tokio puede terminar un ejemplo puede terminar en África con un solo grado que el avión pierda de dirección así me invitó el momentum del desarrollo humano yo me río por un chiste pero no voy a contar el chiste porque es de un político dominicano que decía que si tú te desvías y llegas en agua no es o a moca no era un puente de 400 kilómetros pero algo que no se nos puede escapar es que si bien quizá tú no puedes crear un balance para tener a todos contentos a tu alrededor tú puedes crear un balance integral y eso viene muy acompañado de tú tener una o personalmente tratar de lograr una cercanía con Dios personalmente cuidar nuestros físicos nuestra mente nuestro verdad nuestras emociones y es muy clave que los jóvenes en general si tú no tienes una pareja o no te has casado y tú eres un hombre que quieres ser de éxito una mujer de éxito integral no solamente en lo monetario no lo enfoquemos solamente ahí ese compañero esa compañera la selección que más que una selección es el encuentro con esa persona que Dios tiene para ti tú tienes que estar muy despierto para darte cuenta cuando llegue sea intencional eso es lo que cuando llegue el indicado o el indicado y y ahí Jan me gustaría escuchar Philly que Philly tú en un par de días un par de días vas a experimentar algo que yo tengo que pararme un momento pero continuo vas a experimentar algo increíble quiero quiero que me cuentes que ha cambiado en tu mindset o en tu manera de ver la vida en general como un hombre que está en desarrollo el tema de que pronto vas a ser padre aunque estamos a días de ser oficial con ya tuve padre gracias de Dios mi mindset cambió previo a cualquier noticia de que ya eso venía porque uno primero una decisión tan importante se piensa y ya el amor incluso nace aún tú no sabiendo si va a suceder nueve meses o dieciocho meses y tú piensa las decisiones eres más agudo con las decisiones más puntual y para mí aunque el dinero no lo es todo dentro del mundo porque nos asociamos mucho con lo material y en este caso cuando nos pusimos en ese plan enero 2023 primero que yo hice fue abrir una cuenta de inversión cuando dice ponle account name ponle children education y yo hice un cálculo donde según la cantidad de hijos los campamentos de verano de verano el colegio que yo estimo que van a ir o si van a ir a homeschool a homeschool que es más o menos me estoy desviando con mi esposo y su futuro universidad yo hice un cálculo de cuánto tengo que ponerle esa cuenta a qué ritmo debe de crecer esa cuenta y cuando ya eso va a ser productivo como para extraer los frutos creo que es un buen ejemplo donde el dinero demuestra primero la importancia no de lo material sino de la educación de una familia y segundo ya a nivel interno a nivel interno yo como padre digamos ya oficialmente que soy padre me mandan mis regalos el día del padre que viene por ahí laitona no eso eso va a ser otro ya es increíble yo me estoy conociendo no te puedo decir que ya me desarrollé en esa área me estoy conociendo y me di cuenta de cuánto yo amo a esa criatura porque cuando me tocó ya tomar decisiones por esa criatura me he desbordado baby shower me he desbordado su nueva casa me he desbordado el vehículo donde va a andar esa persona me he desbordado todo pensando en la seguridad la comunidad literal sí sí porque quizá uno se confunde cuando tú dices eso y la gente dice bueno pero amor no es que se compren cosas mejores o o que él gaste mucho y se desborden esas actividades pero yo creo que el baby shower es una conmemoración o sea conmemoración conmemoración gracias a Carlos Carlos a nivel de de oratorio increíble el lingüista sí es un lingüista es como vamos a conmemorar ese gran momento con tu familia tus amigos tomate el tiempo dentro de un día ajetreado de contratar una máquina de algodón y hacerlo con amor en tu caso te ibas a comprar literalmente un Porsche GT3 le dimos vuelta ya la compra iba y tú dices yo voy a ser padre Winston me voy a comprar primero un vehículo donde yo sé que ella esté segura en el país donde vivimos que tiene una tasa de accidentes altísima y con el favor de Dios no te va a pasar nada la casa no Winston vivías en Canadá tu esposa Teresa mi hermanita que la amo en Qatar en Doha y los dos deciden uno ella abandonar temporalmente esas actividades ¿no? diplomáticas y venir y devolverse a Santo Domingo dos tú que tenías siete años ¿cuántos años fuera del país? ocho ocho años en Toronto con tu apartamento con tu vehículo decir yo me voy a Santo Domingo y quizá la gente dice Peca pero él le podía dar un mejor futuro fuera pero yo creo que tú estás pensando en el nido y en el amor que le puedo a toda la familia la persona que te rodean Alesa que es el nombre de mi sobrinita estando allá en Santo Domingo y es un sacrificio claro porque educándote en el proceso me di cuenta que el amor de los abuelos es tan importante como el de los padres algo que yo no estaba enterado pero en este proceso tú te enteras de muchas cosas porque es una nueva puerta que tú abres y definitivamente eso eso también ayuda a la decisión Jorge lo vi ayer bueno hace unos días un story que subí en la playa y literalmente oye pónganlo ahí en la foto por favor la foto de Jorge la de los cuadritos miren esa foto me imagino no sé dónde dónde tú crees que la puedan poner aquí o aquí aquí pónganla en el mail tápame si tú quieres eso no estaba así hace seis meses ese físico ese mindset la manera como hoy en día te veo inclusive en clases tus clases son mejores tus premarkets son mejores como que hiciste un level up acelerado en los últimos meses háblame de ese cambio bueno mucha gente hace un 75 day challenge yo hago un yo hice un live challenge básicamente o sea yo técnicamente mi visa está más grande que lo tuve yo viste el cuadrito pero espérate lo que tengo son bises déjame derramar de ahí mi vida es un challenge yo tengo como básicamente el medium es como un sentido que tú haces ejercicio cinco veces seis veces a la semana leo libros cinco páginas por lo menos todos los días me alimento súper bien y al final realmente mi cambio fue por esa actitud hacia hacia mi alimentación porque yo siempre he hecho ejercicio pero cuando yo involucro la alimentación definitivamente y me preocupé por lo que yo estaba comiendo definitivamente mi cuerpo hizo un cambio exponencial también siento como que fue como el efecto compuesto de tanto tiempo entrenando hubo momentos que mi cuerpo hizo un pic y cambió completamente yo no sé si ustedes se dan cuenta pero mientras van pasando los años mientras vamos envejeciendo vamos envejeciendo cada año y vamos quizá creciendo en el área financiera y en las otras áreas nos empezamos a preocupar muchísimo más por la salud o sea antes a mí me daba cualquier gripe o fiebre y yo iba a la farmacia compraba medicamentos y me automedicaba ahora a mí me da cualquier cosa y no es por miedo pero sí por ser precavido me hago todos los chequeos médicos necesarios inclusive hoy en día todos estamos muy enfocados en la salud Philly tiene que ponerse de nuevo en el gimnasio pero acabo de mudar para ahí yo estoy pagando equinox en Toronto todavía pero ajá lo está pagando pero no está lleno sin embargo en los en el mes bueno esto fue este mes también tuvimos varias conversaciones interesantes varias historias de éxito que conocimos señores háblenme de Jacinto Peinado o sea qué tipo más humilde más sencillo yo creo que más que lo que presenta porque tú piensas Jacinto tú piensas porche desde que somos pequeños conocerlo ya one to one el lado humano te dice wow qué estrella de persona se maneja con un calor humano que te toca yo creo que ese podcast para el que de verdad quiere conocer lo que es un ser humano organizado y genuino lo va a poder ver reflejado esa es la referencia mi papá me llamó dos veces ayer la primera no pude contestar o sea no tiene el celular en la segunda le devuelvo la llamada me dijo mi hijo he visto dos veces el podcast mi papá tiene 85 años he visto dos veces el podcast mi entrevista favorita hasta el momento wow ese hombre ese sí es millonario de verdad ese es millonario de verdad pero la sencillez exacto la sencillez inclusive yo creo que lo último que nos enseñó en el podcast fue la honestidad hablaba de que tú puedes ser el mejor empresario tú puedes ser el mejor inversionista pero la honestidad un político cualquier profesión la honestidad te hace te hace evolucionar porque tú te comprometes a lo que tú estás diciendo y al mismo tiempo las personas que te acercan cuando tú eres una persona honesta usualmente es porque son honestas también correcto luego hablamos con Edricio ¿no? pero yo quiero decirlo de Jacinto antes hay una percepción bastante errónea yo la odio literalmente poca cosa la Biblia me invita a no odiar nada pero yo odio eso y es que las personas piensan que porque tú vengas de una familia de éxito tú estás detenido a tener éxito y esa puede ser la mentira o de las mentiras más grandes de la historia de la humanidad tú puedes venir de una familia con mucho dinero y eso te puede quizás asegurar que tú tengas dinero por consecuencia pero eso no es igual a éxito cuando tú te vuelves un empresario cuando tú emprendes tú puedes puedes venir quien sea y decirte mira ahí hay 5 millones de dólares ve y utilízalo exactamente para producir exacto quién te da la experiencia quién te da el know-how quién te enseña los errores tiene que aprender lo que ha construido Jacinto con la marca Porsche en la República Dominicana es totalmente irrelevante a si le dieron un capital para comprar los primeros 3 o 4 5 carros para tú construir esa marca para tú hacer lo que él ha construido en la República Dominicana que no ha posicionado como uno de los mercados de la industria automotriz más desarrollados y con más adquisiciones de la región eso es puro trabajo esfuerzo y enfoque y la gente no entiende que es mucho mala presión él pudiera estar cómodo en su casa y su oficina él pudiera estar en un gato hay mucha más presión porque cuando tu papá o tu abuelo o quien sea no lo digo en el caso de él en general es una vara con la que te pueden medir tú tienes literalmente que perform tú tienes que poner los números para que te puedan comparar ¿quién tiene más chance de ser millonario? excluyendo cuando empieza digamos una imagen como Jacinto digamos un millón de dólares adelante empieza en la vida o alguien desde cero para mí en el mismo nivel mental están en el mismo nivel mental que es un nivel averáceo probablemente el de cero tiene hambre el de cero tiene hambre no tiene ninguna puerta abierta no puede hacer nada interesante por ende se concentra el que tiene un millón de dólares en la mano toma un millón de dólares pero tu cerebro no tiene nada dale ¿qué va a hacer? y cuando tú veas estadística 78% de los millonarios en la actualidad son self-made las fortunas de hace dos generaciones se evaporaron en un 98% que vuelvo y digo el que habla sin buscar información o sin vivir tiene que revisarse muy bien porque anda inundando la sociedad de disparates empiecen a hablar con educación vayan a una biblioteca vayan a wikipedia por lo menos y sobre todo las cosas suscríbanse denle like comenten porque vamos a llegar a los 100.000 suscriptores de aquí a 60 días ahora mismo creo que en este momento ya llegamos a 60.000 señores felicidades 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 desde la familia abacus de la comunidad y permitirnos llegar a millones y a millones de jóvenes y personas alrededor del mundo de habla hispana que realmente señores que hemos hablado en estos minutos que van de podcast yo ni sé cuántos minutos van cuánto tiempo va a cargar una hora y 15 edifica hora y 20 edificación prudencia crecimiento inversión en negocios vamos juntos vamos a llegar a los 100.000 suscriptores de aquí a 60 días estamos actualmente a finales de febrero a finales de abril debemos de tener esos 100.000 suscriptores con la ayuda de todos ustedes la colaboración forma parte de la familia y quería decir esto yo sé que tú ibas a preguntar por Edricio no por Jacinto para nada sino porque a mí me da mucha pena cuando una persona deja que ese tipo de ideas inunda en su cabeza las ideas negativas ¿no? porque y no solamente negativas limitantes porque cuando tú dices esa persona lo hizo porque es rico tú te estás diciendo que tú no lo puedes hacer porque tú eres pobre y automáticamente tú dejas que eso entre a tu cabeza tú te cerraste tú perdiste no la puerta tuya no la tuya tú cerraste probablemente la puerta de tu hijo y su hijo al de su hijo y eso eso es lo que tú le vas a dejar no solamente a tu hijo al que se sienta al lado de ti y cuando tú y cuando tú conozcas una persona exitosa y un comentario así salga de tu boca esa persona automáticamente directamente te va a poner una equi porque no hay algo que a una persona de éxito le moleste más que la forma de pensar que una forma así de pensar de un peer que tenga cercano mira yo creo y esto es sumamente importante Omar yo creo que no hay espacio en la mente de el que está creciendo lo he dicho antes para sentarse y criticar directamente a una persona por ningún canal uno puede quizás hacer un análisis como hicimos al principio y decir mira aléjate de todo eso de cuentas de fondeo de forex porque es la experiencia que la educación el tiempo nos ha dado y los resultados también y el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos sí de evaluar decir miren señores es un skin como decía Jorge pero tú sentarte a hablar y criticar a una persona no importa de qué medio públicamente genuinamente qué hay en tu cerebro hay un mono tocando la batería de cucarachas jugando porque como tú sacas tiempo para eso y probablemente no sacan el tiempo para edificar o sea no sacan el tiempo para lo que si le gustó o le edificó de una persona decirle wow sigue tirando hacia adelante yo dije esto porque de verdad guys es muy limitante Edricio qué ser humano empresario innovador dominicano ya para este podcast tuviste ese podcast y si no lo has visto pónganlo por acá un joven que salió de vender guayaba que esto era opuesta de Jacinto eso es lo que me gusta que viene ese podcast de vender guayabas en los minas o como era los trinitarios nosotros hicimos tres podcasts que pensándolo desde el punto de vista son los perfectos porque tenemos a Jacinto que viene de buena familia Edricio que viene de absolutamente nada buena familia pero de pocos recursos y después tenemos a Robert que se vuelve profesional del beibol le dan el cheque lo pierde todo y entonces tiene que reconstruirse como empresario no como atleta que tenemos mira como tan literalmente que tan amplio el espectro primero y una te valida lo mismo que decimos hace momentos que no importa de donde tú vengas mira Edricio es un crack mira créate créate una cuenta nueva de Instagram créate una cuenta nueva de YouTube y una nueva de TikTok y solamente sigue contenido de crecimiento de inversiones de cómo cambiar tu físico cómo cambiar tus emociones a mejor o tener más dominio propio de tus emociones sigue inclusive cuentas cristianas y deja que ese algoritmo te ayude a avanzar en la vida porque probablemente lo que hemos o lo que algunas personas vienen consumiendo hasta ahora en esos algoritmos han intoxicado tanto ese machine learning que el AI te está enviando informaciones que te van a seguir dominando y llevando hacia la Matrix esa es la salida de la Matrix la primera salida de la Matrix de un ser humano hoy en día es crearse cuentas nuevas en las redes sociales y cambiar totalmente todo lo que sigue lo segundo aprender una nueva habilidad si enseñamos trading inversiones ¿por qué enseñamos? porque somos los mejores tú aprendes lo puedes invertir y vas a tener un crecimiento financiero lo segundo busca de Dios 100.000% busca de Dios trata de hacer la paz con las personas con las que has tenido algún tipo de situación anteriormente y nosotros nos tenemos que despedir porque a las 3 vamos a visitar a los cocodrilos o a darle de comer o a comer todos los dos tú dijiste que no quieres comer cocodrilos eso sabe a pollo eso sabe a pollo yo quiero agregar algo para cerrar también Winston ok que es lo que me ha ayudado a mí hablando de la prensa personal crean en ustedes sus sueños por amplios que sean por lejos que se vean si tú logras insertar en tu mente de que es posible dar esa educación a tu familia vivir cierto estilo de vida construirte como ser humano a nivel físico si tu cerebro lo acepta te va a trasladar inmediatamente a ese nivel de conciencia y te pones como un imán que te atrae todo lo que tú crees que es posible es que Dios no se queda con el trabajo de nadie cuando él está viendo a uno de sus hijos en búsqueda de sabiduría en búsqueda de conocimiento en búsqueda de crear ¿no? y poder agregarle valor a otras personas se activa el chaos el lugar y el momento perfecto que yo hubiera sabido que era tan así yo hubiera pensado en más grande que de hecho por eso nos preguntan yo hubiera pensado 10 veces más tú sabes que cuando nos preguntan ¿por qué ustedes enseñan? esa pregunta yo digo ¿por qué nosotros enseñamos? ¿y qué hacía Marco Aurelio con su libro Meditaciones? ¿y qué hacía Martin Luther King con cada uno de sus escritos y sus speech? o no nos vayamos tan lejos ¿por qué un profesional del béisbol cuando se retira le quiere enseñar a los prospectos? ¿por qué un nadador olímpico quiere luego ir a su país y enseñarle a los jóvenes cómo poder ganar también medallas de oro? porque una vez tú te das cuenta de que Dios te ha entregado mucho tú no te puedes quedar con eso y si tú encuentras tu propósito y tu propósito impacta a otras vidas viejo la vida se hace tan fácil y tan divertida es que tú no puedes dejar de hacerlo así que guys gracias por esta conversación ahora vamos a ver a los cocodrilos nos vamos a let's go eh ¿tú quieres ir a comprar ropa? para los cocodrilos no pero señores Dios les bendiga a todos denle like suscríbanse y comenten creen ahí debates debates enriquecedores nos vemos en la próxima a los estudiantes tu próximo movimiento tal